También te hace sentir cómodo ayudar a que los demás brillen, porque también mucha parte fue de que el patiñeo, de pasarle la bolita a tu compañero para que se luzca y el chiste que de mamalón también ayuda a hacer brillar a los demás. Qué chido que lo veas así, mi estimado Alex, porque siempre ha sido así. O sea, en los programas de televisión convencionales, o sea, los que se hacían o los que conocemos de hace mucho tiempo, eran muy celosos los que es que aquí yo soy y aquí te quería medio brincar uno y a mí me pasó, en multimedia me pasó, es gated. O sea, no me decían, pero yo sentía que me frenaban. Y acá yo decía, cabrón, pues yo no quiero hacer lo mismo que hicieron en algún momento conmigo. Entonces era, mi plataforma es tu plataforma también, nos llevamos chido, hay química, te patiñeo, te ríes, güey, tú viste que me reía de absoluto, o me río de absolutamente todo. A mucha gente no le gustaba eso de que, ay, pinche risa fingida. Pero tú no sabes lo importante que es para un comediante que el conductor, que como no hay más los camarógrafos, más que los camarógrafos o así, no hay público, que yo te dé la retroalimentación de ese chiste, te hace sentir más tranquilo. Entonces agarras tu timing, agarras más confianza en ti. Y sí, definitivamente Zona de Desmadre ha sido plataforma para muchos compañeros. Y aparte es de, te estoy poniendo atención, siéntate cómodo aquí en mi espacio, ¿no? Es como que... Exacto. ¿A ti no te tocó hacer stand-up en Tele... Ah, bueno, sí, sabadazo. O sea, ¿te tocó así de que ni una risa? No, sí, fíjate... Bueno, fíjate que eran niveles, por decir, Omar Chaparro, generalmente, por decir, un 60 o 70% de las ocasiones que yo salí a hacer stand-up en este... Ahí en Sabadazo, se quedaba a verme, güey. Él estaba atrás de la cámara, ¿no? Entonces eso me hacía sentir yo con confianza, güey. El vato se reía, me apoyaba. El público, a diferencia de en otras ocasiones, pues estaba atrás, güey. Sí. No lo tienes acá atrás. Entonces a veces no sabes si se reían o no se reían, o de repente llegaba el buqui, y los del público se le quedaban viendo el buqui, no, que estaba ahí, que se estaba preparando para tocar o así. Pero sí me tocó ir a otros programas donde los conductores... Sí. Así, güey. Y yo, puta madre, siente bien gacho eso. Y acá, pues, yo quise actuar de otra manera, darles ese apoyo. Ahí se lo aprendiste, Omar, eso. Sí, definitivamente. Esa sencillez de este cabrón es otro pedo. Y aparte arma de dos filos, porque, ay, me está cobijando, está aquí conmigo, se está riendo, pero es Omar Chaparro, también te puedes poner nervioso, ¿no? Sí, claro, güey. Así como que, puta, güey, ¿qué le voy a contar a este cabrón? Si se sabe, todas habías y por haber, no, pero yo creo que el canijo ha llegado hasta donde ha llegado por su talento, pero sin duda por la sencillez y lo natural que es también, o sea, porque...